Un exclusivo de CesarMusic.net No le goza en su vida que el que se muere se jode Si tú el que nace nace rico no existirán delincuencias Yo he vivido estas vivencias lo digo por experiencia Soy el fan de mi fanático no me gusta mi canción Expreso lo que vivo a diario de corazón Cero malicia confendió esta es mi decisión Sin diploma ni graduación respeto mi profesión En la sociedad por mi apariencia me ven como rata Y ven serio al cabo y al político que te encolvata Juventud se desagata cerebro se malgasta por falta de desempleo El rico lo maltrata el poli esta quillao conmigo Yo llamé a su hijo de lejos y fue que yo lo vi fumando Y le quería de un consejo pero quíllese Usted es el primer delincuente y me exige que sea obediente Asesino de inocente por mi pinta y mi trenza Me quieren hacer pediente soy malo por mi tatuaje Revisen al presidente Cuando me muera no quiero que llore Póngame grame en vez de flore No quiero veigas a soplen condones Pues en su vida que el que se muere se jode Cuando me muera no quiero que llore Póngame grame en vez de flore No quiero veigas a soplen condones Goza en su vida que el que se muere se jode Como salen que suena donde quiera Mis canciones son puras pero verdaderas A grabar yo tenía que juntar hasta los cuartos de la escuela Ahora yo estoy en la calle por eso dejé la acera Siempre paraba con un lapicero en la esquina En un barrio donde el 90% me imagina Viviéndome esta vida rap por esta rutina Los polis que me llevaban ahora yo le doy propina Hay abogados que quieren tatuaje claro Hay delincuentes que quieren ser abogados Hay delincuentes sueltos, personas quieren matar Y los asesinos que están presos quieren su libertad Panas son mis panas, mi amigo, mi amigo Mi gente, mi gente, mi enemigo, mi enemigo Lo fácil es peligroso y lo mejor es lo prohibido Escribí lo que yo escribo, primero hay que vivirlo Cuando me muera no quiero que llore Póngame grame en vez de flore No quiero veigas a soplen condones Goza en su vida que el que se muere se jode Cuando me muera no quiero que llore Póngame grame en vez de flore No quiero veigas a soplen condones Goza en su vida que el que se muere se jode Un millón de prendas te puede enganchar Pero al final todo es vanidad Nada te podrás llevar Te puedes comprar el perfume que tú quieres Al final te mueres y todo lo que muere y eres Tú el que es rico no quiere ser pobre Pero tú el que es pobre quiere ser rico Mi talento puede hacer aquí mucho dinero Pero su dinero no compra mi talento Solo que paran en Jamaica van aquí siempre a Brawai Basura aquí una no bota pa que otro no la arregla Yo tengo que enseñar aquí todo el dinero que consigo Solo tengo que expresar de cor a lo que yo vivo Y si el de allá arriba quiso que yo sea rapero Estoy luchando por ese objetivo Esto es música, maniga Esto se llama música Hagan rap así, hagan música así Es fácil Pa' que lleguen al éxito Como yo Porque si siguen así Haciendo disparate Lo van a cambiar por mierda Y van a dejar pérdida Mozart la para desde la ojo Lo real Y ahora Llegale Piensa y actúa A los poppermusic.net Neto Flow Bombón el productor de lo pobre Los fiscales produciendo Y J.J. Llegale Unión Record El Draft Joshua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!